Muy buenas, en el vídeo anterior salvamos a Gepetto. Además nos enteramos de que a las marionetas les afecta una especie de locura denominada frenesí. Para colmo en la ciudad hay un brote de una enfermedad a la que llaman petronecrosis y que como su nombre indica convierte a las personas en piedra. Continúo con la parte 3 de Lies of Peep. Y recuerda si te gusta el vídeo dale a like. Y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Para el patio. Ahora la llave que tengo, que me la dio Gepetto, es la llave de esta puerta. Y aquí termina la demo, así que a partir de aquí no he visto nada. Has utilizado la llave del patio, del ayuntamiento. Para volver a ver el tutorial, menú ajustes tutorial no. Por ahora no. Aquí está. Obras Benigni. Todo lo que veis aquí pertenece a Benigni. El galán con más porte y el mejor inverter de Krat. Pregúntale a él. No solo marionetas. Casi todas las máquinas y tranvías de Krat salen de aquí. Seguro que quiere saber cómo es el tipo en cuestión. Ojalá lo encontremos. O sea, si sigue vivito y coleando. Está vivo todavía, claro. Lo conoceré. Si no... Solo conoceré su cadáver. Cura milagrosa. Compre aquí el medicamento milagroso. Esto es para la... A ver, ¿lo pone? No lo pone. Bueno. Clark Shore, el alquimista de los milagros. También conocido como el doctor Cúralo Todo. Ha logrado elaborar un remedio para la terrible plaga que asola Krat... Sí, sí. Es para la enfermedad. Para ello ha utilizado un cuerno de unicornio, la sangre de una serpiente bicéfala y una mandrágora hervida. Clark Shore lo ha probado de primera mano y confirma que hace desaparecer la plaga por completo. La plaga azul no es una maldición divina. No hay nada que temer. Visite al doctor Cúralo Todo. Clark Shore. Por favor. Este es un artículo limitado y su precio podría cambiar. Vale. Vemos que hay... A ver... Ay, Dios. Un tío con una rueda. Cuando veo a alguien que tiene una rueda como arma, me da cosa. Mira este. Ese me va a atacar. En cuanto me acerque ahí, subirá. Ala, sube otra vez. Anda. No sube. Ah, no sabe subir. Vale, pues se puede ir por los tejados. Ahora iré por los tejados. Y también se puede ir por ahí. Oye, se puede tirar. ¿Eh? ¿Se puede hacer eso? Aunque en este juego saltar es un coñazo. Entonces ya no sé por dónde ir. No sé si meterme por aquí. Ampolla de purificación específica. Que no me fío. Pero cada esquina puede haber un bicho esperándome. Si salto por ahí, hay cosas. Pero... Pero... A ver cómo puedo salir de ahí. Y si salto aquí, no puedo volver a... Ah, sí. Hay una escalera. Vale. Está claro. Ya me ha dicho... Este me ha dicho por dónde ir primero. Mátalos de los tejados porque si no te tiran cosas. La muñeca esta está hecha polvo, ¿eh? Está toda quemada. Ah. Ah, qué gracioso. Hay que saltar. Buena trampa, sí señor. Está este. A ver si lo puedo evitar por ahora. Podemos usar el truco... De tirarle cosas aquí. A ver, tirarle... ¿Qué tengo? Ampollas eléctricas de estas. Pero claro, si este fuera un jefe, sí. Si es un enemigo normal, no. Por eso estoy intentando buscar si hay otro de estos. Aquí lo que hay que hacer es saltar. Estoy intentando buscar si hay otro enemigo por ahí lejos. Igual. Para saber si es un jefe o no. Qué duro el bicho, ¿eh? Ya no tengo más. Ya no tengo más. Me está tocando las narices el de... Y la niña a esta también. No le hago daño. No le hago daño. Vale, primero limpiar. Primero limpiar. A ver, si atacas a ese... Te aparece... El que está allí lanzándote... La electricidad. Las ampollas eléctricas. Y la loca esa del veneno. Creo que es veneno. Así que primero voy a intentar limpiar. Y luego a ver cómo me enfrento a este tío. Ah, no lo veo. Y enganchó a aquel de allí. Genial. Muy bien. Vale. Creo que por aquí... Que no intenté... Que no fui antes. Creo que pillaré de espaldas al tío que tira la electricidad, ¿verdad? Sí. Pero claro, tengo que esperar que se vaya el de la rueda. Ay, ay, ay. Vale. ¿Y dónde está la de...? No la veo. La del veneno. ¿Por dónde sale? ¿Dónde está? Por ahí no puedo hacer nada. Ah, es esta. Ay, ¿qué hace? Es esta. ¿O no? No. Pues no. Es que no quiero que me salga. También puedes... Mala veo. También puedes pasar de este, ¿eh? Cuando está por aquí, pasas rápido y ni te ve. ¿También podría bajar por ahí? No, no se puede. Es que no quiero que me ataque. No sé de dónde sale. Venga. A ver, mátame, anda. Venga. A ver, mátame, anda. No, no, no. No ha estado mal. Vale, sigo sin saber de dónde salió esa. Y no ha salido. No sé dónde está. Ah, esta es. Mírala. Y escupe. No me lanzo nada. Escupe. Seguramente lo que escupe será aceite. Tiene pinta de aceite. ¿Está tú? Bien. Me tiro por ahí. Hay uno esperándome en esa esquina. Y otro aquí. Como siempre. Intentando aprender los ataques para poderlos bloquear. Y para poderlos esquivar. Ah, mira. A ver, acércate. ¿De dónde salió ese? ¿Dónde estaba? La puntería. ¿Cómo sabías que iba a aterrizar ahí? Sobrecalentamiento. A ver, me he quemado. Vale, mal. Muy mal. Como no encuentro un Stargazer pronto, mal. Pero bueno, este juego es así. Mira, aquí está la fábrica. Esta es la entrada de la fábrica. Cargador de legión. Estos juegos son así. Tienes que aprender dónde está cada enemigo, qué hace cada enemigo. Cada tornillo que se apriete, da lustre a Krat. En obras Benigni, construimos el futuro. Vale, ya estoy dentro de la fábrica. Y si bajo... No hay nada. ¿Puedo tirar por ahí? ¿O por aquí? Ah, mira, mira, mira. Qué bien me viene esto. Eh... Va a subir de nivel, pero no sé si hacerlo. El fulgor eléctrico es eficaz para someter marionetas. Sal de aquí si no eres un acechador. Adena. Vale, fulgor eléctrico. Es que no estoy usando el brazo. Y este es eléctrico, así que... Creo que voy a empezar a usarlo. Aunque me maten. Porque seguro que me van a matar por intentar... Aprender cómo se usa. Aunque es una tontería. Simplemente con darle al botón. Pero claro, no sé qué alcance tiene. Ni qué potencia tiene. Ah, y otro ahí. ¿Ves? No era un jefe eso. No lo hace mucho. Vale. Uf, qué duro son. ¡Vamos! Dos veces, dos golpes, esto no lo había hecho antes Vale, todavía no pillo el truco a eso Y la electricidad no le hace mucho daño ¿Podré saltar por ahí? Sí, es que hay que hacerlo seguro Y hay que bajar también por aquí Pero eso tiene pinta de... ¡Ostras! ¡Qué mal! Ese sí que es un jefe seguro ¡Ah! Esto hay que bajarlo O sea que... Vale, vale Bueno, venga Vamos a morir, a ver cómo... Marioneta del futuro Va lento Y encima hay corrupción Venga, hombre ¿Cómo puedo? Eh, no, puede ser No puede ser Eso es ácido Corrupción Es que lo único que se me ocurre es pillarlo desde aquí y lanzarle cosas O... O saltármelo Ah, no puedo Esa escalera... No, esa escalera no llega al suelo Esa escalera... Es un atajo Venga, ya no puedo hacer nada Si piso eso... Me da corrupción Que no sé lo que es Creo que es ácido Y lo que está haciendo es romper sus partes mecánicas Entonces quizá tendría que ir rápidamente por esa parte de rocas Por aquí, por aquí, por aquí Pero claro, el bicho va a venir Y luego intentar Llegar a otra parte No sé si habrá que saltarte al bicho este por ahora Porque luchar contra él me parece que no puedo Qué asco el salto de este juego No funciona No, por ahí no se puede hacer En estas placas sí En serio ¿Qué hago con este? Vale, aquí no me da corrupción Es lento Yo creo que este está para saltárselo Ay, Dios Ya verá Déjame pasar Lárgate Eh, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Hay algo que... ¿Qué me ha dado? Esto me ha dado Hoja de aguja de impulso Espadón Es un espadón Que pesa Más Que la espada que tengo Que tiene menos durabilidad Pero que a nivel básico Es casi igual de fuerte Que el espadón del destino Uno más dos Voy a quedar con el que tengo Ya que lo he subido No sé qué hacer Luchar contra ese No puedo Bueno, a no ser que sea fácil A lo mejor resulta que es súper débil, ¿eh? Y le das cuatro tortas Y se acabó Bueno O Hay que lanzarle electricidad O hay que usar algún truco Que no se me ocurre Ah, por ahí arriba no he ido Espera Esto lo tengo que hacer Porque me he quedado sin Sin viales y sin nada A ver Aquí Creo que es por aquí Anda Qué duro son estos pichos Baja fuerte Una caja fuerte Una caja fuerte Que supongo Ah, pues no Mira, yo decía Supongo que necesito encontrar La combinación Sí, hombre La combinación Hoja de daga de salamandra Y empuñadura de daga de salamandra Arma nueva Ataque físico y de fuego Es una daga Así que es Arma de corte Arma perforante Era muy rápida Pero claro La suma de los dos Sería 90 Más 10 Obviamente Al ser un arma Rápida Y con poco daño La que tengo ahora Es un arma Pesada Nada, nada No sé si aquí En este juego Habrá cosas escondidas No se puede romper Todo esto Todo esto me pone La piel de gallina Como si algo fuera A saltar de repente No te extraña Tranquilo, amiguito Géminis está contigo Dejadme mirar Vale Llevo este aquí El problema Es este tío Eso se rompe Menos más O sea Me desvié Porque me estaba disparando Si no me llegó A desviar Si él no me llega A disparar A lanzar El fuego No me hubiera desviado Y hubiera caído abajo Piedra de lunar Cuidado Tengo dos Dos de las cuatro Que necesito Caerse ahí Es lo mismo Que caerse Aquí En esta zona Mientras no baje Es que no se paran Le das un golpe A estos que están aquí Le das un golpe Y no se paran Siguen con su ataque Qué mal Y claro Si viene en compañía De otro Pues peor Mira ese Encima que es duro Que es igual que estos Tiene encima un Un arma De gran alcance Y luego está este Y seguro que este Se levanta también Y aquí A ver No Este está colgando No te extrañe Que ese se baje de ahí Luego ahí veo otro Esto es una locura Vale Me he quitado De encima ese No Vale ¿Qué me queda? Ese Y este de aquí No se levanta Pero se levantará Ahí me hubiera caído Y este no se levanta Y este no se levanta Me extraña Y este tampoco Este sí Este lo mejor Es dejarlo golpear Y Claro Claro Si tienes espacio Le puedo subir por ahí Informe del gerente Generalizada Como para considerarla Una coincidencia A este paso Es más que probable Que las marionetas De este trimestre Presenten defectos ¿Será eso el inicio De la locura De las marionetas? Después de todo La carga La calidad del ergo Es lo más importante Según una fuente fiable Los alquimistas De alto nivel Están llevando a cabo Experimentos secretos Para producir ergo Con otro método O podría ser este El origen Diría que guarda Relación con la pérdida De calidad del material Estarán experimentando Las marionetas Desechadas En la ciénaga estéril O algo así Vale Vale O sea que los alquimistas Han estado experimentando Con marionetas Que han sido desechadas Y las tiran En un sitio Que se llama Ciénaga estéril Sea como sea Aconsejaría Abordar el tema Con cautela Sin quejarse Directamente Nicola Gerente de la fábrica Uno Espérate Que me estoy dejando Atrás Cartucho De electrocución De Belfort A ver Vale Esto es Esto para qué Es para el brazo Y esas que afectan A los sistemas Circulatorios De una marioneta Ah pues no Potencia la resistencia A la electrocución Es eso No, no tiene nada que ver Con el brazo Es en general Con toda la marioneta Y esto potencia Y esto potencia La resistencia A penalizaciones De estado especial Vale Entonces si veo Que algún jefe Es eléctrico Bueno ya es tarde Porque el anterior Lo era Podría ponerme esto Para protegerme De la electricidad Pero es que además La reducción Del daño físico De la disrupción De la electrocución Y de la ruptura También son mayores Y encima Pesa menos Así que quizás Sea mejor este Ah jefe No Jefe Y yo solo tengo Solo tengo Dos Dos células Nada más No A lo mejor no No puedo No puedo hacer nada Ahí Solo saltar Si jefe Claro Cómo no Dos escudos Muy bien Muy bien Y ahora Qué hago con este Pues morir Lo único que puedo hacer Es morir Vale Doble golpe Ala Creo que esto Va a ir más De esquivas Que de protección Sí pero claro Esquivas a su debido tiempo Haciéndolo bien Creo que cuando se queda vendido Es cuando me hace ese ataque Y yo puedo esquivarlo Por la espalda Vale Bien Ataque nuevo Ese ataque también lo deja vendido Unico no hace eso No está protegido Del todo Quería bloquear esto A ver lo que hacía Me dio Me dio Me dio No esquive bien Este tampoco lo había visto Vale Lo típico Aprender todos los ataques E intentar Encontrarle su punto débil Guau Pero esto está muy lejos Qué raro Que esté tan lejos De un jefe Pues ahí da toda mecha ¿Eh? De un jefe Sí 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 vale a ver cómo se podría disparo eso es que hacer con poco ahora de aquí creo que me puedo saltar a todo el mundo y ya estamos mis ergos están ahí en medio y son casi 5.000 y los quiero vale a ver ahora o no podré protegerme de ese ataque a ver son dos me mató me mató porque estaba no podía moverme me estaba encajonado ahí qué mal vale pero puedo bloquear esos ataques y son dos ven venga y puedo hacer un bloqueo perfecto de esos ataques creo que le puedo ganar fácil vale vamos allá ahora me pongo por un lado para me está ahí esperando y mis ergos están dónde dónde justo ahí bien Vale, no es tan duro En cuanto a armadura Lo que lo protege Son los escudos Ah, lo hice mal Me esquiva Ahí es mejor Creo que pararlo Sobre todo si le esquivas a un lado Que te queda de lado O le pillas la espalda Pero hay que hacerlo bien, claro Justo en el último momento Si no, no sirve No, no sirve Ahí golpe cargado quizás sea mejor Este juego es hacer pruebas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, se le puede dejar atascado Con el entorno De alguna manera Me pilló en el último momento ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces eso? ¡Hala! A ver, le afectaría a este Eso Sí, le afecta bastante Quizá Si le afecta bastante la electricidad Quizá cambiando el arma Por la que me acaban de dar Que por algo me la acaban de dar El arma eléctrica Quizá sería mejor Está haciendo daño a la electricidad Quizá lo estoy haciendo mal El arma que tenía que haber elegido no es esta Si me mata Lo intentaré con ese arma Ahí podría haber aprovechado ¡Ey! Venga Venga, 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 venga La libre de legión Pieza de modificación del brazo de legión Un dispositivo de corrección Utilizado para modificar el brazo de legión Que solo se encuentra en el taller El brazo de legión puede modificarse Con la máquina de fabricación de Benigni El dispositivo de corrección del taller Desarrollado para aumentar la dureza y densidad de los brazos de legión Los dispositivos delicados Como este requieren un mantenimiento constante Vale Vale Y... Y qué Vale, me he tirado aquí Ahí hay una escalera Pero eso es un atajo Ah, ahí hay otra escalera Vale Espera, voy a mirar por aquí Creo que eso es el ácido El mismo ácido del gigante Así que mejor no tocar eso Ay, ay, ay Ah Vale, las maniposas No te escapes No te escapes Bien Bien, bien, bien Biela de motricidad La primera biela que conseguimos Esto era para mejorar El... El arma Pero solo para mejorar A ver dónde está La empuñadura Y yo creo que voy a ir con esta espada hasta el final del juego A no ser que haya una super arma Voy a ir con esto A ver dónde está Aquí Aumenta la motricidad de la empuñadura Una biela que cambia las propiedades de un arma Altera las habilidades de una empuñadura Una biela inventada en el taller Que permite hacer ajustes delicados en las empuñaduras del arma Si se ofrece una habilidad La opuesta se debilita Eso ya lo hemos visto Vale, necesito Un Stargazer Porque no tengo No tengo ningún vial No tengo... Ah, míralo ahí Ahí está No tengo ninguna célula Dime que cuando bajo no me va a atacar nadie El Stargazer es seguro Por cierto Vamos a... Bueno, espera, espera Antes de nada Voy a hacer el idiota Voy a ir Al hotel Y a subir algún nivel Que creo que tengo 6.000 Y también a ponerme... Ahora la decisión no es fácil He de subir un nivel Voy a poner la biela ¿Dónde está esta ahora? Ah, está allí Hablar, hay algo nuevo Sobre el Stargazer Un Stargazer es un dispositivo de supervivencia Que usan los acechadores Funciona acumulando y absorbiendo Las esporas de ergo que hay en el aire Los acechadores instalaron Stargazers Por toda la ciudad Cuando se restaure Los podemos usar Sobre el entrenamiento Si quieres poner a prueba tus habilidades O practicar nuevas técnicas Ve al jardín Los acechadores capturaron una marioneta para usarla No me mires así Todo el mundo odia las marionetas Ya sé de qué lado estás Sobre Benigny El señor Benigny Es el hombre más rico de Krat Su empresa fabrica la mayoría de las exportaciones de Krat Es peculiar Pero tiene buen corazón A pesar de ser rico Trata a todos sus empleados con respeto He oído que fue a cerrar la fábrica Espero que esté bien No me gustaría perder a mi mejor cliente Ensamblar armas Esto ya Con las armas nuevas No sé si entretenerme Aquí no lo voy a hacer Quizá Más tarde me entretenga A ver Qué combinación de arma y empuñadura me va mejor Modificar empuñadura Y aquí viene lo difícil ¿Qué hago? Subo la empuñadura en motricidad Para que se quede en A Y perder toda la técnica ¿Cuánto de técnica tengo? Tengo Mira La técnica no la estoy subiendo Es que creo que en mi caso Como lo estoy haciendo hasta ahora Quizá me estoy equivocando Pero Como lo estoy haciendo hasta ahora Lo mejor Es lo que voy a hacer Es subirlo en motricidad Ah bueno Si lo tenía aquí Me he ido para atrás Pero lo tengo aquí Motricidad 16 Técnica 6 Y avance 6 Así que lo mejor es subir El caso en este Subir en motricidad Y dejarlo fuera de técnica Y aquí te dice Lo que voy a ganar En cada caso Aquí gano 7 de ataque físico Y con técnica Pierdo 8 De ataque físico Así que lo voy Voy a subir motricidad Y a ver si Vale No hay nada nuevo De qué hablar Nada Creo que puedo subir Dos Entre dos y tres niveles No, tres no Dos niveles Puedo subir Vale Voy a subir capacidad Para poder tener más peso Y vitalidad Así que puedo subir Otro nivel Y vigor Allá va Tarde de transporte Drenaje del sindicato Del taller Y lo que quería ver antes Es por qué Por qué allí hay un atajo Podría haberme tirado ¿Por qué ahí hay un atajo? ¿Y de dónde viene? No tiene sentido Un atajo aquí Si hay un Stargazer Allí delante Tiene que haber Una razón O eso O me he saltado Un atajo Pero claro No puedo volver atrás Creo que me he saltado Alalol Las tuberías de drenaje Estas están llenas De marionetas Una de dos O ese atajo Es para después Para algo O yo me lo he saltado Allí hay una escalera No llega, ¿no? He hecho daño Otra piedra lunar Ya tengo tres Vale, el atajo Tiene que ver con esto Este atajo No, es por el otro lado No, me va a dar calambre No puerta nada ¿Este es el atajo? Sí No No, no Este no es el mismo Este es el Ah, vale Este es el atajo Que vimos antes Con el bicho Con el gigantón Que no sé Para qué sirve Para salir corriendo Por ahí Y volver Ah, claro Es que esa tubería De ahí Va a bajar Y luego tendré Que volver por aquí Y pasar por la tubería Y subir por ahí arriba Vale Este sí tiene sentido El que no entiendo Es el otro Voy a viajar Por este Stargazer Al anterior Mira, espera, espera Esa tubería Anda Anda Vale Las locas estas Que escupen Ah, vienen los dos Ah, qué rabia Por ahí se puede bajar Quizá Esa tubería De ahí Venga De algún sitio Se pueda bajar Por aquí Mira tú Ah, un bicho De estos En medio de Del ácido O lo que quiera Que sea esto Qué mal Lo tengo que sacar De ahí Lo tengo que sacar De ahí De alguna manera Porque es que No puedo luchar Dentro del ácido Ah, lo que faltaba No, no, no Así no se puede Vale ¿Cuál es tu límite? Vale Este es su límite De aquí no pasa Falta una loca De esta Vale A ver si me puedo Aprovechar de esto De que Tiene un límite Para hacer esto En cuanto se da La espalda Se da la vuelta Le ataca Vale Deja de escupir Ven para acá Anda Venga Ven, ven, ven Ven Acércate No te vaya No te vaya Solo Si Aguanta No te voy No te vaya No te vaya No te vaya Que Dios No te vaya Hay que tener en cuenta lo de la corrupción. A ver si puedo luchar aquí. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué he hecho? He cambiado ahora. ¡Me mató! ¡Ah, es que no son tan fáciles estos, eh! Es que quiero ver lo que hay al final de este sitio. Vale, el Stargazer no está lejos, el problema es que está lleno de enemigos. Esta zona es complicadilla. ¡Ah! A ver si viene solo él. Ahí va. A ver si viene solo él. No le dio un crítico, no sé por qué. Quizá no estaba colocado en el lugar adecuado. Vale, a ver, tú, era la última que quedaba. Ah, mariposa. Mariposa y bicho nuevo, ¿no? Es que no quiero perder la mariposa. Si me pongo a atacar a estos tíos, perderé la mariposa. Otra piedra lunar. Creo que ya tengo cuatro. Ah, esto. Vale, 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 vale. Ahora, ahora lo miramos. A ver, un sitio donde no tenga corrupción. Aquí. Esto lo vimos. ¿Dónde está? No. Esta. Dice, estarán experimentando las marionetas desechadas en la ciénaga estéril. Esto es la ciénaga estéril. Aquí es donde desechan a las marionetas que están rotas e irreparables. Herramienta de reparación urgente de Benigny. Por cierto. Hablando de reparar. Y otra piedra lunar. Cinco piedras lunares. Vale. Es un buen sitio, ¿eh? Casi se me pasa. Teletransporte, hotel. Teletransporte, hotel. La mejoro a más tres. Y me sobra... Ah, ahora necesito piedras de luna crecientes. Para llegar a más... No te lo dice. Te lo dirá cuando encuentre una piedra de luna creciente. Me dirá... Hasta dónde las puedo subir. Puedo subir de nivel. No, no puedo. Casi, pero no. No, no puedo. Gracias por ver el video. No, no, no. No tenía que haber hecho esto. Sé que se hace daño, pero no importa. Voy a viajar a la anterior... A ver si me he pasado algo. Voy a viajar a la izquierda. ¡Suscríbete! Genial, no era esto lo que yo quería, quería matar a este primero No veo nada por aquí Eso murió Vale, a ver este, antes lo maté por la espalda Y ahora también No se me ocurre nada Creo que no se me ha pasado nada Por aquí no se puede ir No se puede rodear el agujero No lo quedé a saltar Pues no, no se me ha quedado nada atrás No sé cómo se activará Este atajo No lo sé No se me ha quedado nada más No se me ha quedado nada más Ahora creo que sí que puedo subir un nivel ahora No se me ha quedado nada más No se me ha quedado nada más ¿De qué? Motricidad Ahora por aquí Hola, menos mal que me eché hacia atrás Tú quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Que viene la bola ¿Verdad cómo viene? Está hecho de un montón de cuerpos ¿Me da tiempo a llegar hasta allí y volver? ¿O me puedo esconder allí? Ah, pero está este, cómo no Cómo no, el único sitio donde te puedes esconder y hay alguien Ay, ¿me puedo tirar? Me da a mí que es por ahí No te atasques Ven, ven, anda, ven Toma Ay, no le ha dado ¿Por qué no le das? Ahora El fuego Lo mató el fuego al final No sé si el camino es este Yo creo que sí Se puede ir por ahí Pero también hay un agujero en el otro lado ¿Qué hacer? Me tiro por el agujero Pues eso es solo para que se vayan Las bolas de fuego estas Es ácido Es ácido Eh, por ahí no se puede ir Creo Voy a mirarlo bien No voy a hacer que haya una alcantarilla por algún sitio No Uf Uf, eso ha faltado, ¿eh? Ha faltado un poco Ay, no Bueno, da igual Te mueres Vale Queda claro No hay nada Podría haber habido ahí Algún sitio secreto, ¿eh? Pero no Vale, me he quedado Mil, mil ergos Mil ergos son ergos No es ninguna tontería No le das Venga Ahora Si despertamos a este Viene detrás No No es tan tonto Creo que no es tan tonto Vamos a ver Ah, sí que viene Sí que es tonto Ala Pasa lo mismo con los demás Se los despierta todos Y los aplasta Ven, sígueme Vale Quiero los mil ergos Quedaba tiempo Pero Por si acaso Creo que aquí estoy a salvo, ¿no? Vale Vale Ahora a este lado Puedo despertar a este Para que me siga Y lo aplaste también O a los dos Este no No llegó Tampoco le dio Vale Queda otro ahí Que no he despertado Y aún atajo Creo que si me quedo aquí Él viene Y si cruzo Él cruzará también A ver Atajo Este atajo Ya lo habíamos visto Por el otro lado Está más lejos Este está más lejos ¿Y habrá algo Esperándome ahí? Sí Y me está empujando Él dice Pues Empujo Le tiro a la bola Pero no Eso no te va a servir Anda ¿Quién es este? Mis admiradores Me siguen a todas partes ¿Quiénes son estos dos? A ver Primero Antes de hablar Con esta gente Fragmento de estrella ¿Qué hay por aquí? Espero que no se vayan Mira que son lentos Pero es que La armadura Es súper fuerte La de esto Vale Otro atajo Por el otro lado Supongo que estará Después de la bola ¿Qué más? Lo que tengo que hablar Es que esto Se extiende por ahí Un montón Tengo que hablar Con esta gente No vaya a ser Que desaparezcan A ver tú Cuánto me alegra De verte Mi querido acechador Hace falta talento Para llegar hasta aquí Sin que te lo impida Ningún matón Es la primera vez Que te veo Pero ¿Qué más da? Esto podría beneficiar A nuestro antiguo cliente Pero ¿Has notado Ese sutil aroma Dinero? El ricachón De Lorenzini En Igni En persona Está en la fábrica Ahora mismo Justo veníamos de allí Hemos tenido Que rechazar Su propuesta En persona Para ver Que no era una broma Qué risas Tú Si te vas a meter ahí No bajes los bigotes Es el hombre más rico De Krat O eso dicen Vete a saber Igual está repartiendo Sacas de dinero Para darse una alegría Lo veo improbable Qué va Ni de coña Pero bueno Mucha suerte Ya está Que tengas mucha suerte Amigo mío Aquí se acaba todo Y hablar con ella Gato negro ¿Tienes alguna edición De la guía Benigni? Es la obra de no ficción Más popular de Krat Ahora mismo Su verdadero autor Es Medoro Pero Benigni La publicó Y financió Se vende por un pastizal Pero Medoro Podría quedarse Sin su parte Desapareció hace poco Y claro La popularidad de su obra Ha subido como la espuma Si consigues hacerte Con los tres volúmenes Que buscan los coleccionistas Seguro que en la tienda Te dan Cuatro mil No Cinco mil por ella Estás de suerte Estás de suerte Tengo conciencia Tengo conciencia Y también sentido De la autoconservación La vendería por 500 Es una buena inversión No te duermas En los laureles Es una buena inversión Es una ganga Que nadie podría rechazar Avísame si al final La quieres Vale ¿Puedo comprar algo? Sí Guía Benigni De atracciones De Krat 3 Dañada Aviso Este libro Está prohibido Avise a las autoridades De inmediato No se la voy a comprar No me fío Me extraña Que este tío Me venda algo Por 500 Que vale 5 mil No me lo creo No me lo creo Me estoy adentrando demasiado Lo que quiero saber es Más allá de la bola Esa de fuego Más arriba Hay cosas O el camino correcto Es el que estoy siguiendo yo ahora Hay una caja Una caja Y un chalao De esto Oye Claro Si yo lo pillo de espalda Espérate a ver ¿Dónde cae la bola? Ah mira Creo que no cae encima Una caja que me da Hoja de hacha bombero Empuñadura de hacha de bombero Vale Pues arma nueva Arma nueva Escala en C En motricidad Y C en técnica Arma de corte Y perforante Creo que Es que claro No No me voy a entretener A mirar Que es cada arma Ya la gente Seguro que la gente Se dedicará A hacer las armas Más potentes que hay Y todo eso Pero yo No me voy a poner A hacer eso ahora A no ser Que con este arma Me sea Imposible Pero si yo veo Que puedo seguir Con este arma Seguiré Hasta donde pueda Abrir puerta Necesitas llave Trinitaria Aquí está Uff Mira donde estaba El El atajo Y este atajo Está Porque la El Starglazer Está por aquí Está por aquí ¿Verdad? Está aquí Así que puedo Subirme Puedo Teletransportarme Al hotel Vale Voy a subir Un nivel No hay nada nuevo Que subo Vigor A ver Es que me estoy dejando atrás Técnica 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 porque No estoy usando El brazo Pero Y avance Uno de avance Venga Técnica 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 Vale, ahora por el atajo que acabo de abrir y seguimos. ¿El atajo dónde estaba? No, por el otro lado. Por el otro lado creo, ¿no? No, 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 era por aquí. Había que dar toda la vuelta. Bueno, puedes saltar por aquí y subir por aquí. Ahora sí. Bueno, tendré que volver a matar a los que estaban por esta parte. A ver, cuidado. No era eso lo que quería hacer, pero bueno. No sé cómo he hecho eso. Encender la lámpara. Se supone que es el número 2. Pero yo no he tocado el número. Pulso la E y le doy hacia arriba. No. No. No sé cómo lo he hecho. Vale, por ahí está la pelota esta en llama. Y esto... No, esto te vas a caer. Esto es nuevo ya. Aquí hay otro. Ala, 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 ala. Ah, sí me matan. No con esto, ¿eh? Otra piedra lunar. Ah, claro, pero ya no me sirve de nada. A no ser que quiera usar otro arma. Eh, esto se rompe. Podría romperse. A ver. ¿Cómo era? Comprobar suelo. No sé si esto sirve de algo, ¿eh? A ver, voy a pasar por encima a ver si se rompe. No, no se rompe. Entonces quizá... Quizá sí sirva. Pero claro, como este no se rompe... Me caerá algo encima. No. Oh, cuidado. Ostras, este es nuevo. Este bicho es nuevo. No. Tú pesas mucho. Pues no. No pesas tanto. Ay, y lo puedo tirar. La pelota gigante. Que sigue. Y esto... Le da igual. Ay, no. No, no, no. No. A ver. No. Ah, mira. No viene hasta aquí. ¿Y este? ¿Y este? ¿Y este? Ese se puede matar de alguna manera, seguro. Guau. Vale. Te va. Creo que voy a tener que matarlo Directamente No se puede usar algún truco No se puede usar algún truco Vale, aquí se caen la cabeza un montón Ah, míralos Cómo vienen Cómo vienen Cómo vienen Cómo vienen Mientras no me acerque creo que no va a atravesar la pared Así que me puedo entretener aquí Hoja de sierra Una hoja de sierra que puede lanzarse, vale, es un objeto arrojadizo El enemigo contra 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 el que impacte recibirá daño cortante continuo Algunas armas arrojadizo, algunas armas contra el enemigo 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 ahí no eso no se puede parar no hay no te creas que hay corre vale vale también baja Vale, no te atasques No te atasques ahora No Se cae Y aprovecho para Ahí está, cuando cae Puedes aprovechar para darle un golpe Ay, morí de... Ah, por el calor Ah, no lo estaba haciendo mal Es el calor No me había dado cuenta Estaba a punto de curarme Sobrecalentamiento Cuando se acumula el daño de fuego Se produce un sobrecalentamiento Tanto tu personaje como los monstruos Recibiréis más daño de fuego Que sufriréis de forma continua Además, la velocidad de recuperación natural De los puntos de salido de los monstruos Disminuirá La recuperación de guardia de tu personaje Quedará mermada Cuanto más sea... Cuando más alta sea tu resistencia al fuego Más lentamente se llenará la barra de sobrecalentamiento Usa una ampolla de purificación Para eliminar penalizaciones de estado No lo tengo puesto en el inventario Pero es buena idea Vale, qué diferencia hay entre estas dos Ampollas de purificación específica Esta elimina el sobrecalentamiento Electrochoque Descomposición Y corrupción Y esta Potencia la resistencia Vale Esta es para proteger Y esta es para curar Puede que sea interesante usar esta Antes de ponerme a luchar contra Contra este enemigo Lo que no sé es cuánto dura ¡Vimenzo! Segunda ¡Suscríbete! Vale, creo que es bueno eliminar primero a estos que están aquí. No vaya a ser que me caiga. No vaya a ser que me caiga por ahí y estén estos dos encima del enemigo, estos dos. Vale, potencio la resistencia al fuego. ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! Me quedo... ¡Venga ya! ¡No me dejo levantarme! ¿Qué complicado es luchar contra este en un espacio tan reducido? Y claro, no lo puedo sacar de las tuberías. ¡Suscríbete! 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 me caen encima y directamente te hacen daño solo por caer encima a ver no voy a malgastar un protector hasta que no aprenda a luchar contra él así es que lo quiero sacar de aquí a ver un sitio que sea un poquito que me dé un poquito despacio el sobrecalentamiento medio venga 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 tengo sobrecalentamiento a ver cúrate y esto se abre por este lado sí a ver esta palanca es la que baja la tubería que está encima del jefe vale a ver se ha abierto esto el jefe está aquí la tubería ha bajado no, no se ha bajado pues no sé lo que hace esto la palanca está abajo qué ha hecho esa palanca a ver si hablo otra vez con esta gente nada, me dice lo mismo que tenga suerte qué hace esta palanca cuidado, cuidado, cuidado esta puerta de aquí no me acuerdo si he entrado aquí alguna vez pero no recuerdo estos bichos así que algo me dice que por aquí no he entrado nunca vale, ¿vas a caer? no puedo bajar por ahí confesiones de un doctor me llamo Clark Shore este era el lo hemos visto Clark Shore este era ¿dónde está? lo que estaba por aquí cura milagrosa este es el de la cura milagrosa Clark Shore el alquimista de los milagros vale, y ahora dice me llamo Clark Shore me llama doctor curalo todo quisiera confesar mis pecados va a decir que que todo lo que ha dicho es mentira que él no lo cura todo ya verá cerré una cantidad ingente de ventas diciendo que era una panacea hasta yo me quedé creí mi experimento en su momento y en efecto al principio era eficaz contra la petronecrosis ¿por qué iba a equivocarse las notas de los grandes alquimistas? sé que lo robé pero seguí el proceso de fabricación al dedillo mi cura era perfecta pero ¿qué salió mal? no me atrevo a dejar constancia de en qué se convirtieron los pacientes que recibieron tratamiento aquello era un infierno y en cuanto supe que fui yo quien abrió las puertas puse pies en polvorosa ¿cómo podría espiar mi pecado? solo quería cuidar a los pacientes y ganarme unos ahorrillos me muero y esta es mi penitencia también supro la petronecrosis pero no tomar el remedio prefiero convertirme en piedra y morir congelado Dios, perdona mis horribles pecados ¿en qué se convertiría la gente la gente que tomaba el remedio este que es peor incluso que la propia enfermedad? ¿dónde estoy? debo espiar mis pecados y matar a más marionetas más, más este es el Dr. Clark vale, por lo menos no creo que me ataque por ahora voy a hablar con él muerte a todas las marionetas a todas oigo el sonido de los resortes en tu interior tú también eres una marioneta tú no me engañas pues sí, me va a atacar me va a atacar y me va a matar porque no tengo vida es rápido, ¿eh? vale ¿a cuánto debo matar? ¿a cuántos, Leo? para poder redimirme a tus ojos ¿a cuánto debo matar? vale ¿entrar aquí sin sin curación? no vale ahora era por aquí es rápido, ¿eh? no sé cómo voy a hacer para ganarle no solo es rápido sino que le he dado varias veces y no le quita y no le quita mucha vida tenía que haber subido unos cuantos niveles que hay 6.000 ergos ahí no quiero perderlo vale vale vale, creo que me puedo saltar esto porque si voy por aquí sí y esto no me ayuda no me ayudan en nada ah, ya sé lo que ha hecho ya sé lo que ha hecho la palanca ha drenado todo el lago este ahora sí que puedo luchar con el jefe sin que ahí está me acabo de dar cuenta vale vale, por esta zona es que yo creo que toda esta ah, mira, mira, mira aquí tenemos ahora sí baja la tubería ahí está ahora baja la tubería ya puedo pasar por encima bien, el tubo encaja como un guante ¿y qué guante ese tubo? vale, entonces aquí hostia, si este este no estaba antes pero yo vine por aquí o si estaba antes tú me acuerdo ya no me acuerdo vale, todo esto sigue por ahí pero yo quiero Benigni es un cretino ya me gustaría ganar tanto como la marioneta mayordomo de Benigni vale, ahora saltan estos dos ¿no? venga dos o tres ¿cuántos hay? ah, ha caído uno dos tienen un montón de vida mira, tengo que gastar ahora uno por estos dos por estos dos idiotas que he hecho, que he hecho vale se queda de espaldas muy a menudo, eh se queda muy a menudo de espaldas y I wish I hadn't run away I wish I hadn't run away I wish I hadn't known the survival of Hell But still, it's still hard No, 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 no No puedo moverme Me ha dejado atascado ahí Ah, qué rabia Qué rabia Pero vale, por lo menos el truco está ahí En pillarlo más a menudo de espalda Solo lo pillas durante un instante Está de espaldas y le puedes dar No puedo moverme 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 ¡Suscríbete! Vale, este que está aquí yo creo que me lo puedo saltar. Viene, pero no creo que llegue tan lejos. A ver, si puedo hacer que estos dos no me hagan daño. Parecen lentos, pero... ¿Ves? Ya está. Ya me han dado. Cuando te recuperas del golpe, ya te han dado. A ver, ¿dónde están? Están lejos. Están lejos. No, ahí no. Están lejos. ¿I wish I could? Están lejos. Es super rápido Es difícil darle No, 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 no No, 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 no Quizá corriendo Pero claro, cuando le ataco No, al otro lado de la mesa no El juego del escondite No, 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 no Va a matar Me mató, pero vamos, el pixel El pixel Ah, qué rabia Pero qué rápido es Vale, a ver, la táctica de correr Y cuando haga un ataque Hay un ataque que hace Una combinación que al final se queda un poquito parado A lo mejor se puede aprovechar No, 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 no No, no, no vale voy a intentar hacer una locura no sé si esto va a funcionar espero que sí si hago esto y bajo estos dos me sigue mira él sí puede atravesarla no puedo imposible imposible i wish i hadn't run away ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 Amuleto del Maestro de Esgrima ¡Suscríbete al canal! 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 Y me sobran 1.600, y el siguiente 2.000, 2.300. Vale, a ver, ¿algo de por aquí ha cambiado? Pues lo mismo, nada, todo está igual. Vale, a ver si me he dejado algo. Sin mirar, porque lo siguiente es enfrentarse al gigante. Vamos, que es el jefe de esta parte, de esta fase. Ahí está la bola. ¿Habrá algo por aquí? ¿Un objeto? No. Los objetos están en azul. No, no hay nada. ¿Y por arriba? ¿Me habré dejado algo? Vale, miré todo esto, que está bien. Aquí caen estos dos. Por aquí bajé la tubería. Y esta parte no la he visto. Esta parte es nueva, creo. A ver. Accidenti. Debo detenerlos. Vale, otro bicho de fuego de estos. Otra piedra lunar. Aviso. Presta atención al manipular productos químicos corrosivos. Ten cuidado para no fundirte los dedos. Venga, Benigni. Recomponte. Te debes a esta ciudad. Y a tu impoluta reputación. Vale, Benigni. Ahí está. Este es el que tiene secuestrado a Benigni. Es ese. No sé si me tengo que enfrentar. Bueno, venga. Voy a intentarlo. Ay, a ver. Curación. De fuego, por si acaso. Oh, no, no. Me dio. ¿Cómo no? Aquí es lo que me costó. Largarme el primero. Hay alguien tirándome cosas. Encima lo que me faltaba. ¿Quién? ¿Quién está tirándome cosas? ¿Quién está tirándome cosas? Ese. Claro. Vale. Primero los que están allí arriba. No lo vi antes. No lo vi antes. isko. ¡No lo vi antes. Y no lo vi antes. Creo que el camino más directo es por aquí. ¿Me han abandonado esos acechadores? ¿Dónde está su alerta? Es insultante. Vale, esto se refiere a los dos acechadores que vimos antes. Uno menos. Ahora a ver si este no me ve. Está parado. Sigue, sigue, sigue. Y puedo intentar matar a estos dos. Hay otro. Bien. Ahora intentaré recuperar los cergos. ¿Qué hay por ahí abajo? Abriré. Tiro mis cergos. Vale, creo que ya... Ay, espérate, ¿y eso? Hay ahí una lata. Un barril. Vale, ¿hay alguna manera de tirarle el... Ah, ya me ha visto. ¿Alguna manera de tirarle el barril encima? ¿De productos corrosivos y matarlo? Mira, aquí hay otro. Tiene que haber una manera. Tiene que haber una manera. Vale, ahí hay uno. No te levantes, no te preocupes. Y en la de técnica. Sigue dando vuelta. A ver si me acerco aquí... No hace nada. Nota de Descartes. La marioneta no puede negarse a que se le grave el gran pacto al fabricarla. Debo obedecer las órdenes de su creador. Y no puede hacer daño a los humanos. Pero... ¿Y esa marioneta que antaño recibía el nombre de Fuoco? ¿Tiene grietas el gran pacto? La otrora fiel marioneta ahora se dedica a matar humanos. En lugar de dar fuego... Crea otras marionetas y obedece a algo que no es humano. Se refiere al enemigo final. Yo creo que el enemigo final del juego es este tal Fuoco. Que parece ser una marioneta muy antigua... Que no recibió el gran pacto... O si lo recibió, lo ignoró. Y ahora, por alguna razón, está matando a humanos. En lugar de dar fuego, crea otras marionetas y obedece a algo que no es humano. Es como si alguien la controlara o como si tuviera mente propia. Como si existiera un rey de las marionetas. Finge ser humano. Será solo una avería. Hace falta investigar el asunto. Sorprendentemente... No sorprendente. Fuoco no actuaba por obediencia, sino movido por la fe. Fuoco venera algo como si fuera Dios. Ah, pues este no es el enemigo final. Tiene que haber alguien por encima. Dicen que el rey de las marionetas está en la calle Rosa Isabel. Tiene que ser lo que controla todos los títulos de Krat. No obstante, una marioneta con ego humano es harina de otro costal. Las marionetas siguen albergando un secreto que desconozco. Imagino que el ergo será la clave. Sin embargo, cada día que pasa despierta antes como humano. Por el bien de la humanidad, alguien tendrá que detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Ya verá. ¿A qué me mato? Me voy a matar. Porque el salto en este juego es un asco. Vale. Vale. No veo nada para poder tirarle los barriles. Que están demasiado ahí bien puestos como para... Para que no sirvan para nada. A ver. Si me subo ahí... Yo he saltado. Pero a lo mejor no hace falta saltar. Si me subo ahí... Me sostendrán. ¿Sí? No sé cómo se hace esto. Tiene que haber una manera, estoy seguro. Vale. A ver por aquí. Algo va a atravesar esa puerta, ¿verdad? Algún bicho chungo. Es un jefe. Tenemos algo para invocar ahí al lado. Pues ahí te queda. Pero no hay ninguna palanca, algo... Vale. Lo mismo de antes. Me han abandonado esos acechadores. Ah, mira. Pues este no es el que lo tiene secuestrado. Este es... Ah, mira. Un Stargazer aquí. Este es... El dueño de la fábrica. A ver, tú. Benigni, calma. Nadie ha de morir. Seguro que podemos hablar como... Personas razonables. Un momento. ¿Gepetto es amigo tuyo? ¿Vienes de parte suya? Por favor, busca a mi mayordomo... Ulcinela. Es una marioneta y un gran amigo. Ulcinela. Él es un papá... Y un amigo. Los stalkers eran... Suponía que esos acechadores trabajaban para mí, pero... Huyeron dejándome a mi suerte. No era la idea. Mi mayordomo fue a bloquear la puerta trasera. Y no lo he vuelto a ver. Ulcinela siempre ha sido un leal compañero. No quisiera perderlo. La fábrica es de mi propiedad. Debemos recuperarla. Pero busca a mi mayordomo. Sería un favor personal por tu parte ante el que estaría en deuda. Temer. Me ha dado otra... Aquí. Temer. Hace el gesto de temer. No rechaces el miedo. Quienes lo conocen son capaces de horrorizar aún más a sus enemigos. Vale. He activado esto. Si me matan aparecería aquí. No estaría lejos. Pero quiero probar una cosa. Pero no quiero viajar con los Stargazers porque no quiero que aparezcan los enemigos otra vez. A ver si puedo ir caminando. Si me acuerdo de cómo es. De cómo se llega. Mira. Aquí. A ver. Si a estos tíos... Les hago el gesto... Este gesto. El de promesa del acechador. ¿Pasa algo? No. No les importa. Me sigue vendiendo lo que quiera que me está vendiendo. Aunque no es caro. 500... Espérate. 500... No me fío. Me sigo sin fiar. Pero 500 ergos no es mucho. Lo puedo conseguir enseguida. Aunque algo me dice que el siguiente... Guía Benigni de atracciones de Krat 3 dañada. Mansión Rose. Tiene una cinta con una advertencia en la que sale un arenque. Símbolo de la ciudad de Krat. Aviso. Este libro está prohibido. Avise a las autoridades de inmediato. La lectura de libros prohibidos acarreará una sanción. Seguro que quiere leerlo. Aquí hay algo escrito con letra irregular. Mira que habíamos avisado. Estás leyendo un libro prohibido. Te has portado muy mal. Eso te pasa por pasarse de la raya. Las rosas florecen en la mansión Rose. No sé nada más. Fin. Me engañó. Me engañó. Al final era una tontería. Pero ya digo. 500 ergos, vamos. Los consigues fácil. Solo este te da 126. Vale, yo sigo diciendo que esas latas son para algo. No creo que estén de adorno. Están demasiado bien puestas como para servir de adorno. Venga. A ver, voy a intentar matar a este bicho. No. Pero es que cuando hay más espacio, es más fácil de vencer. Me mató. Por el sobrecalentamiento. No me dio tiempo a curarme. Pero bueno, tengo el... El Stargazer está al lado. Vale. Primero hay que quitarse de encima en los de alrededor. No me dio tiempo a curarme. A lo mejor es él El que tiene que romperla De alguna manera Si se pone debajo Y da un golpe específico Rompe A ver, tiene ese Cuando hace eso A lo mejor rompe la Uff, pues estará complicado Hacer eso Quiero comprobarlo Hay que ponerse debajo Y esperar a que te dé el golpe Este es un pesado Ahí no Ahí no, al lado No, no sirve de nada Qué pena Qué pena Qué pena Uff, eso es lo que me hizo antes Vale Parece que este es mucho mejor esquivar Ya cuando hace eso No Tarde 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 Conversor de radiación estándar del sindicato del taller Vale, esto es una modificación Conversor, ¿cuál de estos es un conversor? Esto de aislamiento estándar Y este es... Mira, esto me gusta que ponga al lado Uno al lado del otro El de la derecha es el que estoy usando ahora El de la izquierda es el nuevo Y hay que mirar Si te compensa o no Vale, el nuevo Da 0,03 de reducción de daño físico 3,82 de fuego Pero Baja en eléctrico Baja en ácido Baja en resistencia al eléctrico y al ácido Claro, pero la resistencia al fuego Se duplica Y la reducción de daño de fuego También se duplica O sea, este es muy bueno contra fuego Y un poquito de daño físico nada más Sin embargo Este que está aquí es bueno contra Pulgor eléctrico Y contra ácido es más o menos igual Entonces Si sabemos que me voy a enfrentar a alguien de fuego Me pongo este Y si es alguien eléctrico Me pongo este Tengo que recordarlo Y este que está aquí Este que está aquí es peor en todo Excepto en el peso A lo mejor El jefe de esta De esta zona Es de fuego No te extraña A ver 3.700 Claro, es que me voy a enfrentar al jefe No sé si ir primero A ver cómo es el gigante O el jefe que está aquí dentro Aquí yo creo que el gigante Tiene pinta de ser opcional No, por aquí Vale Voy a ir Al hotel Intentaré gastar Todos los ergos Porque como el jefe Le va a matar Sí o sí Seguro Vale Subir de nivel ¿Qué voy a subir? Uno de motricidad Y ya está Porque ya me hace falta 2.400 Y solo tengo 1.400 Voy a ver cómo es el gigante El gigante es que le voy a dar Cuatro Cuatro leches Y ni lo va a notar No le voy a hacer ni un racuño Tiene toda la pinta Vale, el tío de fuego Es un jefe O vuelve a aparecer de nuevo Bueno, espera Está por aquí Es un jefe No aparece Vale Eh, a ver cómo se llegaba abajo Ah, puedo bajar por Por esa escalera No Porque hay una escalera ahí Ah, vale Doy toda la vuelta Marioneta Marioneta del futuro Ahora por lo menos Ya no tengo corrosión Ahí, ahí, ahí Vale, gira Un poquito Y se queda A ver, un golpecillo Ah, no está tan mal, eh Pero bueno El aguante Se gasta enseguida Claro, tengo que ir corriendo Ay, ay, ay A ver, a ver ¿Qué vas a hacer? Vale Tampoco es para tanto No me fío No me fío Es demasiado fácil No puede ser Este va a hacer algo chungo Va a hacer algo chungo ¿Qué haces? No era eso lo que yo quería hacer Eh Ni eso tampoco Quería correr No saltar Es que Poner el mismo botón De correr y saltar Siempre me ha parecido Una idea horrorosa Porque a veces hace una cosa Y a veces hace otra Eso sí No, no lo sé Mientras sigas así, todo va bien, pero algo me dice que esto va a cambiar. ¡Suscríbete al canal! Vale, puede golpear a los lados. No te atasques, está atascado, está atascado. ¡Ah, qué cansino, eh! ¡Qué lento! A ver, segunda fase de algo. Ya verás, es que me lo estoy temiendo. ¡Vamos! 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 Y por eso no tienes cuidado. Muérete ya, hombre. Al que se me cae encima. El ozo de ergo radiante y cuarzo tampoco te da mucho, ¿eh? Pues no era tan difícil al final. Piedra lunar oculta. ¿Cuántas piedras lunares tengo? Que no me sirven ya de nada. Cuatro. Viela de técnica, uno. Y necesito dos. Esto ya lo hice antes. Claro, todo es matar a este bicho. Es para recoger todo esto que yo ya lo había hecho. Pues ya está. Ahora creo que solo me queda el jefe final. Es lo único. A ver si me sé el camino. Ah, ¿eso es la bola? Sí. Aquí está con nuestro amigo el espadachín. Estos dos caen. Estos dos caen. Esto. De todas formas, iba a sentarme en el Stargazer. parecéis mire algo pues esto sí que voy a ir al hotel subir creo que un par de niveles vale uno de vitalidad y que más uno de de vigor vale y ahora sí a morir al jefe creo que ya no me queda nada por por ver a ver este me dice algo nuevo antes de todo este desmadre fuoco era la marioneta encargada del horno pero cambió antes era un tipo estupendo ahora no tanto he oído que todavía está formando un ejército de marionetas y enviándolas a la catedral como se ha vuelto real esta pesadilla por favor tienes que detenerlo antes de que cause más daño algo más esto es lo mismo lo mismo venga vamos allá y todo por intentar ir corriendo pero bueno da igual si de todas formas el jefe este me va a matar algo por aquí no esto es para invocar y no sé qué amuleto llevo bueno qué protección llevo puesto la de fuego me parece que me puse al final y me venía en mi vendrá bien contra éste poco llama del rey por este no va a ser el jefe final como yo pensaba a ver me puedo al estrés tres giros hace uno a veces hace uno y luego hace un giro no me he podido apartar no no a veces hace uno tiene un montón de ataques distintos 1 2 3 bueno vale pues lo de siempre aprenderse los ataques y defenderse pero no lo veo tan complicado una vez que se sabe porque no parece que sea demasiado rápido vale creo que con esquivas va a ser lo mejor para este jefe solo hace falta eso saber cuándo va a atacar 1 2 3 este me puedo ese ataque no parece difícil y ahora hace otro ataque eso es y ahora otra vez no ese es nuevo a ver a veces hace un giro antes 1 2 3 apártate no hay que saber los timing bueno ya le he hecho más daño que antes vale no no y no 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 Vale, ahí es alejarse Ah, me pilló Vale, este intento mejor que el anterior Lo peor es que no he llegado a la segunda fase todavía Eso va a ser terrible Vale, quizá el rayo le haga algo Quizá usando la prótesis Sí que le hace daño Sí que le hace daño El rayo, ¿eh? Ah, es verdad Hace un giro y luego el golpe Sí que le hace daño Sí que le hace daño Sí que le hace daño No tan bien No tan bien No tan bien No tan bien Sí que le hace daño A la última Sz ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, es verdad! Ese golpe todavía no lo puedo esquivar Uno, dos, tres Segunda fase Pobre calentamiento, ¿en serio? ¡Suscríbete al canal! Vale Voy a cambiar de táctica Como la segunda fase De este jefe Es a distancia Se nota claramente Que lo que quiere es alejarte Porque te dispara Te dispara bolas de fuego Te dispara, creo que es grasa No sé si es combustible No sé lo que te dispara Pero bueno, es algo inflamable Voy a hacer yo lo mismo con él Cuando entro en segunda fase Voy a lanzarle A ver, tengo alguno aquí Sí, tengo uno Célulos arrojadizas Una batería de alto rendimiento Que se puede lanzar Inflige daño de fulgor eléctrico Entonces voy a comprar algunos Y a ver si así Puedo ganarle la segunda fase Porque claro Es muy difícil acercarse Así que lo primero que voy a hacer Ah, otra cosa que he visto Aquí Cuando hay este símbolo Es que hay algo nuevo ahí Y he visto Que hay en el interior de la casa Que es donde está el ascensor Es donde está el mercader Está al lado el silbato Que conseguí cuando derroté Al policía Entonces voy a intentar ¿Será que hay que usar el silbato Dentro de esa casa? Porque se supone que el silbato ese Era Jugaban los niños Puede ser que al sonar aquí Pase algo Bueno, a ver Esta que tiene Célula arrojadiza Pero solo le queda una Pero creo que el primer mercader El que está al lado Del circo Creo que tiene infinita Y a lo mejor son incluso Más baratas 280 Creo que son más baratas Vale, voy a probar ¿Dónde está el silbato aquí? ¿Pasa algo? No Entonces, ¿por qué será? No, es que no tiene sentido Aquí hay que hacer algo Hay que hacer algo Seguro Y no, no estaría este Ese punto azul Y si no, no estaría al lado el silbato Es muy raro Son recuerdos Los taquis Puede que haya que hacerlo En un punto específico ¿Qué me cuenta del silbato? Dice Los niños soplaban el silbato Para sus amigos Es que puede Que tenga algo que ver con eso Y yo lo conseguí en el ayuntamiento No aquí Entonces no tendría mucho sentido Que apareciera en esta zona Debería aparecer en el ayuntamiento Que es donde lo conseguí Pero no Aquí en el patio del ayuntamiento Es donde debería Aparecer el dibujo Eso significa Que ese dibujo no está ahí Porque yo conseguí el silbato En ese punto Sino Algo más Hay algo más Entonces no 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 ala, 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 ya verás que me matan vale, y aquí al lado del árbol no no sé bueno, voy a seguir con el jefe era solo por probar aquí está el vendedor el comerciante que tiene infinitas porque el comerciante que está aquí, al lado del ascensor, tiene limitadas así que, y este creo que tiene infinitas mientras tengas dinero y vale más barato vale 200 es curioso que los objetos arrojadizos también escalen mientras más avance tengas más daño hace un objeto arrojadizo eso no tiene sentido pero es así también tiene pulgor eléctrico abrasivo vale, 200 necesito, no sé cuántas voy a necesitar quizá comprar 5 vale, voy a conseguir 1.000 voy a conseguir 1.000 y ya veremos a ver si ese sistema funciona vale, a ver, este que está aquí vale, vale, vale me pillaron entre los dos vale, 712 800 vale pasas un par de veces por aquí bueno, a ver, a qué ah, no no es tan difícil de pillarlos de espalda pero se mueven un montón vale, 1.000 voy a comprar 5 y a ver si este sistema funciona porque es que la última fase de este es complicado mientras te mantiene alejado no puedes hacerle daño a ver si es verdad que es infinito o es que ya no le quedan o es que ya... ah, no, sí te quedan 1 1 ¿por qué? ah, solo le queda 1 creía que era infinito porque no tenía número pero no es que le queda 1 ya está agotado pues nada, mal rollo malo, malo eh... los vendedores no tienen infinitas nada pues como no consigue a Buffy entonces si los compras todos ¿qué pasa? voy a por... a por este otro vendedor que le queda 1 me parece tiene que haber alguna manera de obtener más número de objetos arrojadizos a lo mejor después se pueden fabricar o algo es que si son tan limitados si los gastas ¿qué pasa? te quedas vendido, ¿eh? este sí pone 1 no lo entiendo el otro no ponía ahí te pone un 1 está claro solo tiene 1 pero es que el otro el otro no ponía nada entonces por eso pensaba yo que era infinito o a lo mejor es que vuelven a aparecer tras un cierto tiempo o algo así a ver vamos a poner agotado tendré que volver de vez en cuando a ver si se recarga con el tiempo o algo así vale, tengo 4 no sé si con 4 pero claro si fallo me quedo sin sin células arrojadizas y no sé lo que voy a hacer no sé lo que voy a hacer Vamos allá La primera fase Es huir Al menos no te dispara Es huir Uno Uno Dos Tres Golpea Y te vas Golpea Y te vas Es así ¡Vamos! 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 Y lo haces de esta manera No tiene mucha ciencia A no ser que te equivoques No tiene mucha ciencia La otra La segunda Es la más complicada El que no me pille aquí encerrado Uno Uno Dos Tres ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Me pilló. Estaba demasiado cerca cuando hace eso. ¡Ah! Va a explotar. Cuando va a explotar, a correr. Y esta es la segunda fase. Y aquí es donde está la complicación. ¿Ves? Ahora empieza a disparar. Ahí está. No quiere que te acerques. Vale. Necesito más. Pero bueno, no está mal. No está mal. ¡Ah! Tengo que esperar a que me hagan un ataque. No. ¿Ves? Te acercas y dices, no, no te acerques. Aléjate. ¡Ah! Me quemó. A correr otra vez. Y ahora dispara. Juego para que te alejes y poder seguir disparándote. ¡Ah! Me dio. Cuando se te pone a disparar, cuando estás cerca y se le ocurre dispararte... A correr otra vez. Eso es. Y otra vez a disparar. Y otra vez... 1, 2, 3 bien, mientras me haga esos ataques puedo darle a correr tengo el fulgor eléctrico todavía de la prótesis bueno, del brazo izquierdo podría usar en algún momento pero claro, para eso tengo que acercarme no lo puedo hacer de lejos corre venga, atácame un ataque ese 1, no, ese no ese no me sirve 1, 2, 3 vale, ese sí me sirve ah, no, tuve tiempo de alejarme si te hace eso muy cerca no, fuego no no, no me sirve quizás cuantas no, no creo que me dé tiempo iba a decir cuando haces eso te pones de espalda y a lo mejor lo maté lo maté hay que se me cae encima eliminado amplificador de llama de alta potencia ergo de la llama uy, que rápido va esto a ver que me ha dado amplificador de llama de alta potencia pieza nuclear del brazo de legión creo que esto es lo que va a hacer si esto lo creo un brazo nuevo creo que este brazo va a ser de fuego se puede fabricar un brazo de legión que libera un poder flamígero inmenso con la máquina de fabricación de Benigni ahí está la marioneta soñaba con un fuego que alimentase el ejército del rey al final de una lucha desesperada contra un chico marioneta el fuego ardiente de este fanático se esparció como cenizas inútiles ya tengo un brazo de fuego tengo un brazo de eléctrico y uno de fuego ¿qué más? piedra de amolar imbuye temporalmente fuego del arma es lo mismo que el de la piedra de amolar eléctrica pero esta de fuego se activa usando la amoladora mientras mientras bloqueas como es frágil no se puede usar a menudo bueno una vez ¿no? creo que solo se puede usar una vez y aquí tengo ergo de la llama del rey me da 5000 de ergos ergo obtenido de fuego la llama del rey está repleto de un poder inmenso un cazador de tesoros podría querer este ergo raro esa frase no sé si me está diciendo no la malgastes porque más adelante vas a encontrar alguien que te la va a comprar más cara no lo sé para foco la marioneta corriente proteger el fuego de la fábrica era un deber sagrado en cuanto se enteró de la existencia del rey de las marionetas se postró ante un nuevo dios vale yo creo que deberíamos hablar ah mira hay nuestra geyser aquí voy a usarlo me voy a teletransportar a la sala de control a ver si Benigni todavía está ahí porque ha sido él el que me ha dicho tienes que derrotar aquí está a ver lo que me dice ah me está aplaudiendo míralo muy bien has vuelto y has encontrado a santo cielo pulcinela ¿qué te han hecho? pulcinela ha demostrado que las marionetas son valientes de verdad no descansaré hasta revivirlo pero ya habrá tiempo para eso antes quiero agradecerte tu heroicidad hemos recuperado la fábrica esto deja a las marionetas en una posición bastante precaria volvamos al hotel a descansar un rato le dice algo nuevo no me saco de la cabeza este ejército de marionetas lo que quieren hacer la catedral está llena de refugiados gente que quería estar a salvo por eso se tendrá que resolver en el futuro pero eso se tendrá que resolver en el futuro el mantenimiento es lo primero nos vamos al hotel y lo mismo ya está ya no dice nada nuevo tengo 7.800 ergos vale dice hemos recuperado la fábrica pero estos todavía siguen aquí no ha recuperado nada mientras todos estos estén aquí vale he visto que hay una puerta y antes de volver al hotel ¿qué hay aquí? ¿qué hay en esta puerta? bote de fuego ahora todo es de fuego ah esto ah no no esta otra parte del de la ciénaga esta parte no no he llegado iba a decir esta parte por esta parte he ido no no he ido vale vale al menos no esto no 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 son las ciénagas porque es agua lo que hay aquí las ciénagas no había agua no sé si me estoy adelantando y debería volver al hotel como me ha dicho hey ¿tú de dónde sales? no quiero adelantarme no quiero pasar al siguiente nivel a la siguiente fase que creo que va a ser la catedral que me ha dicho esto es grande esto es grande creo que me estoy adelantando vale voy a hacerle caso voy a hacerle caso a ver viene al hotel vale no me dice nada hablar hay algo nuevo sobre el poder de Sofía esto es nuevo puedo controlar el Ergo me llaman oyente porque puedo oír el poder del Ergo heredé el poder de mi madre que lo odiaba lo llamaba el poder del demonio así que mantuve el secreto que podía hablar con las marionetas ahora mi voz solo te llega a ti así que te lo ruego salva a Krat nada más y ahora subir de nivel algo de vitalidad algo de capacidad y puedo subir otro nivel más que voy a subir por ejemplo estoy empezando a usar más el brazo así que un poquito más de avance listo voy a ir a fabricar el nuevo brazo ay mira 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 como ha cambiado esto ahora pero es mi salvador que alegría me da verte sano y salvo amigo vale quien es este esto ha pasado de ser la fabricación de un brazo en una máquina a todo esto ahora ahora hay una sala entera supongo que para el brazo que hay algo que no había mirado he organizado este sitio siguiendo las reglas así que no muevas nada vale puedo hacer nada aquí ¿y qué es la biela que tengo? biela de ¿de qué? biela de técnica no me sirve de nada no me sirve porque la biela de técnica solo sirve para subir técnica pero claro bajaría motricidad y no me sirve de nada volvería otra vez a como estaba justo antes y habría malgastado las bielas no tiene sentido en este arma claro vale vamos a ver este quién es Buongiorno y bienvenido a Pulsinella Buongiorno sea usted bienvenido a la casa de los Benigni soy Pulsinella el mayordomo del amo Benigni en la casa de los Benigni solo encontrará los mejores artículos de lujo estoy convencido de que sabrá apreciar su distinguida procedencia y excelsa calidad no me cabe duda faltaría más de que encontrará algo que le satisfaga señor en la casa de los Benigni incluso las cosas inestimables tienen un precio cada objeto es un tesoro de calidad distinguida y pedigree superior busca algo en particular otro ah mira 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 que bueno que bueno este vende bielas biela de motricidad biela de técnica biela de avance de equilibrio piedra de amolar de fulgor de fulgor eléctrico revestimiento reforzado multicapa y blindaje tres revestimientos diferentes lo que pasa es que uno reduce el daño contundente otro el perforante y otro el cortante vale pero solo me vende uno de cada no sé si tiene mucho sentido crear eh crear vendedores que solo tienen una cosa de uno lo lógico sería que si te vende uno pero de vez en cuando se recarga de vez en cuando aquí está mi chico mi salvador esa es la palabra ha recuperado la fábrica y no hay palabras para agradecértelo y la fábrica no habrá marionetas nuevas el ejército se ha quedado sin reclutas me has salvado amigo bueno a todos por cierto hay que ver tanto compartir mis inquietudes ni siquiera me he presentado signor lorenzini benigni caballero bohemio y de momento a tu entera disposición querido amigo de momento si no te suena el apellido benigni quizá hayas oído el príncipe de la alta sociedad de Krat porque son la misma persona ya me han llamado de mil maneras durante mis tres décadas en este mundo aunque sinceramente creo que conocer a benigni es una recompensa no te he obsequiado de la forma más tradicional ten es mi flamante prototipo contigo estará mejor a ver que me va a dar es una piedra moradora que concede atributos especiales espero que le saques partido espero que le saques de buen uso herramienta de modificación de amoladora piedra de amolar especial puedes equipar una piedra de amolar especial con la ayuda de benigni o de un stargazer hay distintos tipos de piedras especiales que otorgan diferentes efectos a tus armas solo puedes usar solo puedes usar un efecto en combate una vez pero se recargará si revives o si visitas un stargazer esto es muy bueno esto es muy bueno a ver entonces tengo la piedra de amolar normal la que afila la que repara el arma pero también ¿dónde está la otra piedra? ¿dónde estás? esto es una herramienta de modificación de amoladora vamos a ver cómo funciona entonces mis ojos no me engañan jamás imaginé que lo volvería a ver otra vez y en carne y hueso por así decirlo lo diseñé lo dejé de lado y nunca más le hice caso con mi ingenio y mi fama la verdad no doy abasto veo que estás muy interesado en el brazo pues te lo doy solo necesito unos ajustes mecánicos para adaptarse a tus necesidades este diseño ya me parece poquita cosa ¿verdad? ¿te parece bien que potenciemos su fuerza? añadiré lo que los mejores inventores llamamos modularidad o sea que será más sencillo actualizarlo o repararlo pues incluirá piezas fáciles de encontrar se podría decir que sus nuevas capacidades son legión no me he pasado tal vez por eso llaman al brazo legión porque tiene infinitas capacidades modulares los amigos siempre son bienvenidos ¿en qué puedo ayudarle? lo que quiero esto es lo que quiero cambiar piedra de molar para los combatientes la amoladora es un salvavidas lo afilada que esté su hoja puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte la durabilidad del arma disminuye cada vez que atacas a los enemigos con ella usa la amoladora para reparar tus armas cuando la durabilidad llega a cero esto ya lo vimos el ataque disminuye y no podrás reparar el arma con una amoladora por tanto es recomendable prestar atención a la barra de durabilidad vale esto no lo entiendo él te equipa la piedra de amolar ah ya lo entiendo ahora sí lo entiendo lo que ha hecho es que la piedra original de amolar la que tengo siempre le ha añadido un módulo nuevo que es el módulo de fuego entonces el módulo de fuego solo lo podría usar una vez a ver voy a ver aquí voy a hacer las pruebas que para eso sirve este sitio no no si no ves pues está activada esta es de fuego imbuye temporalmente el fuego a un arma pues lo estoy usando y no está y no está imbuyendo fuego no sé si aquí no sirve estoy usando o lo estoy usando mal o aquí no se puede hacer pero sí sé que está activada piedra de amolar y de llamas y está la está usando la amoladora normal ah decía algo de que había que estar a ver así ah ya lo entiendo ahí estamos ahí estamos a ver lo que dura el fuego ya está que dura un minuto un minuto dos minutos no dos minutos uno creo que va a durar más o menos un minuto y claro ya no puedo aunque lo vuelva a afilar ya no se puede pero lo puedo afilar normal o sea la piedra de afilar siempre va a funcionar pero luego el atributo que le pongas solo se puede usar una vez vale es útil es muy útil quiero saber cómo funciona ahora la herramienta de modificación ah vale vale es que lo acabo de usar vale ahora sí lo entiendo si no tienes la herramienta de modificación de amoladora no puedes aplicarle las piedras de amolar que van aquí abajo igual que si no tienes la herramienta de ensamblaje no puedes desensamblar las armas y volverlas a ensamblar de nuevo es eso nada más por ahora solo tengo la piedra de amolar de fuego vale vamos a hablar con él sobre Puccinella claro que tienes curiosidad hemos restaurado a Puccinella gracias a ti en parte casi todo ha sido cosa mía pero ya sabes un genio nunca descansa más allá de lo que exige un buen cutis Puccinella es más que mi mayordomo es mi familia la única que me queda nunca olvidaré lo que has hecho por nosotros si en algún momento necesitas lo que sea o estás en apuros puedes contar con tu amigo Benigni aponearse me acaba de dar un nuevo gesto vale algo más que pueda hablar con él sí sobre el frenesí de las marionetas esto es importante nadie nadie ni siquiera yo sabe que originó el frenesí ni por qué fue ese día y no otro fue horrible un desenfreno de asesinatos y caos que quedará siempre grabado en mi memoria y no debería haber vuelto a ocurrir ocurrió otra vez me aseguré de ello diseñé piezas especiales para garantizar su lealtad ala esto ha vuelto a ocurrir los ejércitos de marionetas no salen de la nada esto fue deliberado no quiero precipitarme pero lo único que conozco con un poder así es el rey de las marionetas tengo tenemos que averiguar cómo ocurrió y ya está vale o sea el frenesí de las marionetas no es la primera vez que ocurre ocurrió ya una vez y creo que las hay cómo se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba las órdenes estas que le dan las leyes lo que eran leyes de la robótica de Asinemov que aquí no me acuerdo cómo lo llaman le pusieron esas órdenes por eso creo no lo dice pero tiene todo el sentido del mundo no sé dónde dice lo de aquí pone protocolo de control del gran pacto así como lo llaman el gran pacto que es las órdenes que se les da a las marionetas para proteger a los humanos pues no ha funcionado pero claro dice no ha funcionado porque alguien las está manipulando y nos acaba de decir el único que tiene suficiente poder como para manipular a las marionetas y quitarles el gran pacto es el rey de las marionetas vale a ver qué tenemos aquí fabricar brazo de legión modificar brazo de legión fabricar vale eh yux ex máquina tejida ah necesito ah espera espera lo que necesito es materiales amplificador de llama este lo puedo fabricar ¿no? ir a intercambiar espérate espérate no voy a meter la pata ¿por qué dice quiero intercambiar? no sé si lo voy a gastar vale creo que lo que estoy haciendo es cambiar ah no no dice intercambiar vale vale entonces creo que no se gasta creo que no se gasta creo que puedo volverlo a cambiar por el de no sí que se gasta qué mal agotado entonces no lo puedo volver a cambiar de nuevo a ver no sé cuál tengo ahora tengo el no tengo el de fulminis todavía a ver modificar brazo no cambiar brazo vale aquí tengo el de fuego este es el que acabo de fabricar no entiendo por qué dice intercambiar cuando debería poner fabricar es fabricar o sea gastas el núcleo para fabricar un nuevo brazo y lo puedo cambiar ahora tengo el de fuego y ahora tengo eléctrico vale no pasa nada no he hecho nada malo faltaría el deoxic máquina que necesito una clavija de legión pandemonium necesito otra clavija de legión ejida otra clavija de legión y ojos de halcón otra clavija de legión este es el único que hacía falta el amplificador de llama de alta potencia los demás el deusec máquina hace un ataque físico muy fuerte es que escala en A en motricidad este da unos buenos golpes y elegida tampoco está mal escala B en motricidad y B en técnica vale mientras no tengamos las clavijas que me voy a llevar el brazo voy a poner el brazo ya que lo tengo quien hace más daño hace muchísimo más daño el eléctrico claro porque escala en avance en A me quedo con el eléctrico por ahora me quedo con el eléctrico vale y esto que es mi más cordial saludo amigos míos soy el signor Lorenzini Benigni aunque seguro que mi fama me precede me presento con la más sana intención y como un buen amigo de Krat contemplen obras Benigni aquí honramos la historia de Krat mientras labramos su futuro más brillante cuando empecé cuando empezamos a levantar todo esto porque no lo hice yo solo aquí no había absolutamente nada era un lienzo en blanco pero en las manos de un maestro pasó a ser obra de arte que modesto que modesto es este hombre desde que era niño hasta hoy siempre me han señalado por mi digamos inquebrantable obsesión por crear autómatas animados automáticos y autónomos pero aquí y ahora obras Benigni se dispone a construir el futuro la era dorada de Krat está por construir un sueño del futuro que solo podremos crear juntos construyan el futuro con nosotros este es un tren que solo pasará una vez súbanse al carro de Benigni su amigo para siempre vale pues es una presentación de cuando quería construir la fábrica en esta ciudad ah y esto es el tren Amatsa este prototipo es genial habrá un tranvía para grillos vale dice siempre lo mismo y ya está ahí decía yo ¿dónde está Sofía? aquí vale nada no no hay nada más que hablar nadie me dice dónde tengo que ir ahora nada lo mismo lo mismo voy a ver a Gepetto a ver si me dice algo diferente nadie me está diciendo vete a tal sitio pero bueno supongo que será seguir por el camino el camino del fondo de la fábrica ten en cuenta que yo no he diseñado todas las marionetas de Krat esto ya no me ha dicho ¿no? no sé cuántas no me extraña que algunas hayan escapado del gran pacto me acuerdo de que algunas marionetas de Ergo actuaban a su libre albedrío antes del frenesí nunca fue nuestra intención ya que no estaban diseñadas así pero si una marioneta empieza a mostrar independencia ¿se podría hablar de libre albedrío o lo estaría controlando otra persona? buena pregunta la ciudad de Krat no está como lo recordaba esto sí que me lo había dicho ya no hay nada más que y aquí no tengo cambiar forma de recuerdo tengo uno de cuarzo pues sí que puedo gastar uno ¿en qué? ¿cuál es lo siguiente? esquivar en cadena esto es útil esquivo constantemente me permite realizar una nueva esquiva antes de que acabe la primera esto es útil nuevas fábulas las fábulas no las estoy usando pero tengo que empezar a usarla prolongar oportunidad de aturdimiento 1 prolonga el tiempo durante el cual es posible aturdir al enemigo esto no está mal pero no es tan útil normalmente cuando aturdes a un enemigo estás pegado a él simplemente te acercas y le golpeas no es tan complicado de de hacerle el crítico ah no es eso no es eso no es el crítico es sí que es útil sí que es útil ahora estoy viendo lo que es antes de aturdirlo siempre hay un un tiempo en el que está cerca del aturdimiento solo tienes que pegarle un par de golpes más cargados y se aturde del todo lo que hace esto es prolongar ese semi aturdimiento hasta que tú le dejes ese par de golpes eso sí es útil pero creo que es más útil para mí esquivar en cadena así que voy a gastar una de cuarzo aquí y creo que no puedo a ver aquí gasté potenciar el ataque de aturdimiento de ataques cargados aumentar erco por derrotar enemigos reducir el consumo de aguante de ataques cargados cargar legión al eliminar enemigos este no está mal siempre y cuando me ponga a usar el brazo este sería útil potenciar carga de células de pulsos con ataque letal no sé qué usar reducir el aguante voy a probar reducir el aguante de ataques cargados es que no lo sé venga te mata reduce el consumo de aguante de los ataques cargados los ataques cargados los uso mucho aquí no hay nada simplemente habrá que volver por detrás de la fábrica le sigo sin saber esto es lo de la casa ¿por qué aparece el silbato ahí al lado? de los ataques cargados cada una se está y se un